Le preguntaba yo a Enrique Fernando, ¿qué opinión le merecía? Bueno, porque para hablar un poquito del adversario, hubo primaria en el chavismo y la gente fue a votar y se registraron dos fenómenos. Uno, que los que eran parlamentarios, los que estaban en la Asamblea Nacional no fueron electos la gran mayoría. Y este fenómeno de que varios de los más radicales de ellos, como el señor Mario Silva, que fue tu contendor, no quedó. Vino aquí, se metió en el Vallecoche y le dieron una paliza y no quedó. ¿Cómo interpretas tú eso? ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, yo creo que eso lo que demuestra es que en la vida pública hay que ser respetuoso, dejar las ofensas de un lado y simplemente luchar en positivo. Este señor se ha dedicado durante años a ofender a todo el mundo y, bueno, mira lo que está pasando, pues. En Carabobo no ganó y ahora perdió en estas primarias. Creo que eso pudiese ser una buena lección para mucha gente que le gusta ofender. Yo creo que si alguien revisa mis declaraciones en mi vida pública, jamás he ofendido al presidente de la República. Pero siempre le he reclamado al gobierno nacional que la gestión no va bien. Es muy distinto. Pero yo una vez te vi con una bata. Tú estabas enfermo, estabas loco. ¿Cómo es lo que te pasó? No, yo tenía mononucleosis y vino la gripe esta... ¿Aviar? Aviar. ¿Usted es el pollo? Entonces, ¿cómo se encuentra? Sí, me preocupé mucho. Entonces, convoqué a la casa, bueno, a un equipo de médicos que me ayuda en todo lo que es la parte de salud del gobierno y tuvimos que tomar decisiones rápidas para poder ayudar a la población. Y, bueno, estaba en bata y no lo hice a propósito, me nos salió así. Y qué impresión cuando de repente estoy viendo una televisión, creo que se llama Univisión, una televisora de afuera, y hay un programa que dice, aunque usted no lo crea, y de repente veo que me sacan el gobernador de Carabobo con bata de baño, dando una rueda de prensa en un país de Venezuela. Imagínate tú hasta dónde fue la bata. Y además me dijeron que en un centro comercial tenían una tienda que vende bata, entonces decía, compre la bata del pollo y tal, no puede ser, vale, quema madre gallo. Mire, mi gobernador, mañana en el Consejo de Estado del Gobierno, en Interim, está y se cruza con el Comandante Supremo y usted tiene oportunidad de hablarle. Lo invitaría allá a Carabobo, que se sienta a conversar, como el presidente de la República, el presidente de todos los venezolanos, que es una cosa que aquí parece insólita porque aquí son enemigos a patria de Dios, de Barbara Bush, de nietos de Frijol. Eso puede pasar mañana. Mira, si yo tengo que ir al fin del mundo para defender a los caraboboños, hasta el fin del mundo voy a ir. Si tengo que exigirle los recursos de los caraboboños, no del gobernador de Carabobo, de los caraboboños, es mi deber exigir esto. Ahora, hay una sola cosa que no quisiera que se convirtiera el escenario que puede ser muy propicio para que gane el país o también puede ser muy propicio para que se digan algunos discursos. La grandilocuencia. Vender eso como que, miren, todos los gobernadores acá, pero después nos mandan los recursos. Entonces, como estamos en el preámbulo a una campaña electoral, yo no quisiera ver un acto electorero, sino que realmente el Gobierno Nacional, comenzandito, garantice que los recursos de los gobiernos regionales y de las alcaldías van a ser enviados de inmediato. Aquí en este momento nos están enviando aproximadamente el 50% de lo que realmente nos corresponde. Y eso es inaceptable. La Constitución lo establece muy claro, cómo se distribuye el dinero en nuestro país, cuántos son los ingresos, y entonces se va distribuyendo por Estado en base a tres variables. El tamaño del Estado, el territorio, el número de habitantes, la población que tiene ese Estado, y el índice de pobreza. Y eso te da unos recursos que son claramente calculables. Bueno, ahí está la cantidad de recursos que nos deben. Y sería muy lamentable que el Gobierno Nacional, en un momento tan difícil, que estamos en un instante en donde la situación económica cada día está golpeando más a la gente, restringa más y más los recursos, golpeando, no por la situación económica, sino por decisiones tomadas de una manera inhumana desde el gabinete económico del Gobierno Nacional, que mañana son los pobres, que ya están siendo golpeados, pero que mañana toda esta situación económica se pueda agravar. Y eso hay que detenerlo. Tenemos que ver cómo entre todos ayudamos a toda la población. Y por cierto, quiero dejar claro que en mi Estado y mi manera de ser siempre he gobernado para todos los colores. Soy gobernador de todos los caraboveños y cuando me toca tomar una posición, aplaudo las cosas que son buenas. Pero no puedo permitir que el Estado de Carabobo no reciba los recursos que le corresponden al pueblo. Les recuerdo que nuestro Twitter es buenas underscore radita piso noches. Para que... Aquí yo estoy recibiendo los mensajes suyos. Y voy a comentarle uno a propósito de que estoy haciéndole el señalamiento para que ustedes manden lo que quieran que le preguntemos y opinar sobre el programa. JPC2. El señor, su Twitter es así. Dice, ¿qué diferencia la forma de hablar del pollo comparada con la de su padre? ¿Hay diferencia entre tu papá y tú en el estilo? Yo diría que mi padre y yo somos un gran equipo. Es verdad que él te manda y tú haces lo que él te obedezca. Buen hijo. Yo diría que mi padre y yo somos un gran equipo. Hemos trabajado muy duro por Carabobo y de alguna manera soñamos siempre en un mejor país. Al principio, cuando comencé en esta carrera tan difícil a la que me estoy dedicando, desde luego que él me fue guiando y fue mi maestro. Hoy en día, hoy en día cuando nos sentamos, nos sentamos dos gobernadores. Yo tengo la suerte de poder hablar con él y escucharle su experiencia. Y también él tiene la suerte de también escuchar un planteamiento de una nueva generación que también quiera aportar para que entre todos podemos decidir para asegurar que Venezuela encuentre un camino cierto. Y creo que si hay algo que siempre defenderé fue la suerte que he tenido de tener a Salas Romer como mi padre y también como un maestro que me ha enseñado que la vida pública debe estar todo el tiempo amarrada a los principios, a la ética, a trabajar con respeto al ciudadano y nunca ver en aquella persona que se puede ayudar si te quiere o no te quiere, sino que hay que estar como gobernante en el sitio en donde hay dolor. Ayudar a la gente que más lo necesita y también estimular la inversión para que cada día, viniendo más inversiones, tengamos entonces más empleo en una nación que eso es lo que requiere. Así es. Hablando de respeto al ciudadano gobernador, yo quisiera sus comentarios con relación al tema de Osvaldo Álvarez Paz. Bueno, realmente yo quiero, bueno, compartir con la familia Álvarez Paz y con todos los venezolanos la alegría que significa el retorno a su casa de Osvaldo Álvarez Paz. De mi parte siento una gran admiración de un venezolano que, consciente de la injusticia que hizo el gobierno nacional, utilizando y torciendo leyes porque habría opinado de una manera ponerlo, detenerlo y mantenerlo durante tantos días preso y que jamás Osvaldo pensó ni si quieren irse como ha pasado con otros. Y ahora cuando sale, sale como un varón, seguiré luchando por los principios de mi país, por la libertad de expresión, por todo aquello que soñamos todos los venezolanos. Si mañana Venezuela se va por un camino parecido al de Cuba, Venezuela y todos los venezolanos habremos perdido nuestro país. Aquí todos, aquellos que quieren al presidente y aquellos que no quieren al presidente. No caigamos en aquello de que por sectarismo vamos a aceptar que algún venezolano por haber hablado caiga preso. No podemos aceptar que sigan cerrando fábricas, que sigan arremetiendo contra la propiedad privada porque mañana van por la tuya. No sigamos aceptando que el gobierno nacional tiene unos ministros que le quitan la luz al pueblo y por una cuestión política entonces seguimos aplaudiendo a ese gobierno.